Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar tu Samsung Galaxy A01 Core. Para empezar hay que pulsar aquí, elegir español, marcamos el idioma, pulsamos ok, esperamos un poquito, y pulsamos la flechilla aquí. Ahora puedes insertar tu tarjeta SIM, nosotros vamos a soltar este paso, y aquí marcamos la última opción para estar de acuerdo con todos los documentos, y continuamos. Ahora elegimos la red de aquí, e introducimos la contrasenia, pulsamos conectar, y siguiente, ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones, no lo vamos a hacer, pulsamos no copiar, y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta de Google, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos siguiente, aquí introducimos la contraseña, continuamos, aquí pulsamos acepto, y aquí puedes continuar y configurar tu asistente de Google, o simplemente pulsar no gracias, no es necesario, aquí pulsamos más, 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 y aceptar, y aquí puedes establecer un patrón, un pin o una contraseña, vamos a establecer un patrón, pulsamos patrón, aquí dibujamos nuestro patrón, pulsamos continuar, ahora lo confirmamos, pulsamos confirmar, aquí puedes iniciar sesión en tu cuenta Samsung, omitimos este paso, pulsamos omitir, aquí podemos activar esta opción, y pulsamos siguiente, ahora pulsamos finalizar, y ya está, con vesía puedes usar tu teléfono sin problemas, muchas gracias por ver el video, te invito a recomendaría abajo y suscribirte al canal, hasta luego. compresa www.com